Señores, y una vez más aquí pues trayéndole contenido real sobre la situación que está pasando en el vecino país. Ustedes saben que ese ha sido uno de los temas que durante casi pues nueve años hemos venido presentándole evidencia y diciéndole lo que va a pasar con la República Dominicana. Entendemos que el país está ya en sus últimas de la fusión porque esta nueva presión internacional que se le está haciendo pues al pueblo dominicano, nosotros lamentablemente en nuestro Congreso a nivel diplomático y a nivel presidencial no tenemos a nadie que realmente defienda la República Dominicana. Y quiero poner esto aquí porque nosotros somos el patito feo cuando se trata de diplomacia y presentaciones internacionales. Miren lo que dice aquí, lo voy a poner aquí para que producción me lo ponga aquí. Londres aumenta su apoyo a turcos y caicos para proteger sus fronteras por crisis en el vecino país. O sea, todo el mundo puede hacer de todo por su país, puede crear asuntos fronterizos, puede hacer muros, puede tener un cuerpo diplomático en defensa de su soberanía, pero si fuese República Dominicana que estuviera haciendo este tipo de cosas, inmediatamente salen las críticas internacionales. ¿Por qué Londres apoya a turcos y caicos de que se aguarde su frontera con relación a eso? Y sin embargo a nosotros, la ONU lo que dice es que nosotros tenemos que recibirlo a todos ellos aquí porque tenemos que prestarles, según la ONU, ayuda humanitaria. Y en esta, aquí en este otro documento que sale en el periódico, donde aquí se le quita la tapa al pongo. Y dice, dos aeropuertos y un helipuerto habilitados por el gobierno para recibir evacuados del vecino país. Entonces yo quiero hacerle una pregunta al excelentísimo señor presidente de la República. ¿Nosotros invertimos millones y millones de pesos en un muro? Pónmele la imagen ahí del muro a la audiencia. Digo, un muro no, es una verja que eso usted con un patecabra le hace cha-cha-cha y la corta y se vuela, cava un chin profundo y pasa de todo por ahí. O sea, invertimos todos estos millones en un muro, pero entonces estamos refugiándolo. No, usted sabe que cuando usted refugia personas en su nación, usted no la puede deportar. Porque esas personas entran bajo una ley internacional. Y como usted lo está refugiando, usted tiene que comprometerse a garantizarle a esa persona lo que en su país a usted nadie le garantiza. No, pero nosotros lo que tenemos que hacer todo es producción. Vamos a nosotros a refugiarnos en la misma República Dominicana para que no den desayuno, comida, cena, no paguen alojamiento, no arreglen los papeles. Si los dominicanos lo que tenemos que hacer es autorefugiarnos nosotros. Nos cruzamos para aquel lado y cruzamos para que nos refugien. Así no evitamos de pagar comida, desayuno, cena, transporte. Porque todas esas cosas, cuando usted acepta a un grupo de personas que se van a refugiar en su país, usted tiene que proveírselas. O sea, las cosas que usted no le provee a los mismos ciudadanos suyos, que son los que trabajan para mantener ese sistema de congresistas y presidentes mentirosos y traidores que tenemos nosotros. Hemos tenido en el pasar de los años. En la República Dominicana, como dije anteriormente, le toca vivir épocas muy oscuras. Nosotros hemos estado durante todos estos años, en el cual hemos recibido toda clase de improperios con relación a este tema, de que cuando esa gente se empodere toda y venga y arranque en caravana, como las caravanas que están pasando por ahí, por Estados Unidos, que la última que vi tenía como 12 mil personas en caravana, que usted no tiene capacidad alguna para frenar eso, porque ellos llegan como manadas. Y ahí viene de toda clase de gente. Porque eso no es la verdad, que todo el que viene, viene como inmigrante, y son buenas personas, y son personas trabajadoras. No, mire, ahí vienen masos y sin marrones. ¿Ustedes saben de quién nosotros deberíamos copiar? Deberíamos copiar un poquito de Perú, porque Perú agarró un grupo venezolano, se le metió de cabeza allá. Perú agarró un grupo venezolano, y ahí estaban atacando gente, violando mujeres y haciendo cuantas clases de cosas raras. ¿Ustedes saben lo que hicieron un grupo de peruanos? Lo sacaron a todos, y lo echaron a todos. Mi respeto para esa comunidad peruana empoderada, que dijo, no, aquí no. Y lo dijo el vocero, mire, aquí se van todos. Mansos y sin marrones. Los que están haciendo las cosas mal hechas, y los que no las están haciendo, lamentablemente se van todos, porque nosotros no sabemos quiénes son los que son buenos, ni quiénes son los que son malos. Ah, pero esos fueron los peruanos que hicieron eso. Y nosotros, ¿para cuándo? Ahora, no está, aparte de lo que ya tenemos aquí, en los batalles, porque estamos que repidamos sábila, aquí usted se monta en un carro de concha, y lo que respira es sábila. Usted va a una escuela y eso es manada. Va a los hospitales y eso, eso ya usted sabe. Recójense que ganaron las sábila, porque usted llega ahí con un dolor de cabeza, y sale con, con 500 mil enfermedades que ya estaban eliminadas desde para atrás, desde mucho antes de la época de Balaguer. Entonces, como este es un país en el cual los organismos internacionales son los que están en la cabeza con los hilos, moviendo las fichas, y estos presidentes hablándoles mentiras a la gente y haciendo lo que ellos saben hacer, que es lucrarse del dinero de la gente y no resolver el problema, yo tengo unos papelitos por ahí que en su momento yo los voy a tirar. porque aquí hay un reguero de gente que ha hecho muchísima maldad en contra de este país, y figuras presidenciales que han firmado papeles, han firmado acuerdos y han firmado cosas. Yo tengo unos papelitos guardados por ahí, en su momento yo los voy a adelantar a ustedes con toda esa documentación que yo tengo. Es una cosa que da pena y vergüenza, señores. Así que les dejo esto hasta aquí. Espero que ustedes se den cuenta que al final los guardias no tienen balas. Las armas de los guardias de este país, de los policías y de las fuerzas K-13 se las vende el sistema. Cada bala ellos la tienen que comprar. Lo que quiere decir que aquí se arma un títico y no cuente con eso. No cuente con eso. Que usted piensa que va a venir y que lo van a salir a salvar, y que va a venir la cosa militar, y que nos va a proteger a nosotros. No, cuando llegue la hora cero, mire mi hermano, aquí todo el mundo va a tener que defenderse con lo que tenga. Porque la mayoría de esos guardias andan con esa ametralladora y eso no tiene tiro. Porque para ellos ponerle tiro a esa ametralladora, para defender el país, tienen que comprarla. Y los guardias lo saben, que yo no estoy hablando mentiras. No le entregan una pistola si no paga por ella, y no le entregan balas si no pagan por ella. Esa es la realidad de la República Dominicana. Muchas gracias, nos vemos en otra entrega.